Uno de los ciudadanos libaneses que fue recientemente arrestado por supuestamente pertenecer a una red de espionaje que operaba al servicio de Israel ha sido identificado como Ali Yarra, según reportó el lunes el periódico Al-Akbar vinculado a Hezbalah. De acuerdo con el informe, las fuerzas de seguridad de Líbano sospechan que Yarra monitoreaba los movimientos de los dirigentes de la guerrilla libanesa. El diario dijo también que Yarra fue capturado en julio por Hezbalah antes de ser transferido a las autoridades en Beirut. El hombre fue detenido el verano al sur de Beirut en el barrio Dajía de fuerte presencia chií. El ejército libanés quiere vincularlo con el asesinato en Damasco en febrero de Imad Murnie, el líder militar de Hezbalah.